hola a todos cómo están ahora vamos a hacer una figura de sin sella en este caso de saga de géminis para lo cual tenemos que tener nuestra figura ya ya cortada en las articulaciones y también sacarle la cabecita y vamos a recortar pequeños pedazos de cartulina para que sean las partes de la armadura de saga de géminis luego les pegamos las sombreras la otra hombrera y así las demás partes de la armadura como pueden ver le estoy poniendo partes de la armadura en el cuerpo la falda las coderas las rodilleras y así hay que irle poniendo todas las partes también hay que hacerle una peluca para la cabeza como pueden ver la pegue así y también le hice una cabeza extra para lo que sería el casco y ahora sí utilizamos el engrudo especial y le tapamos todo el muñeco no se olviden si quieren hacerle más duro al engrudo le meten más más resina o goma así todo el cuerpo luego le dejan secar bien y ahora tenemos que cortar las rebabas de todo esto dándole forma a los cabellos la cara y todo eso con esto quitamos todas las rebabas de la figura y luego le pasamos una manito de pintura le pasamos una manito de pintura a todo el cuerpo y ahora vamos a pintura a todo el cuerpo con una manito de pintura cualquier tipo de pintura que tienes o no y ahora vamos a hacer algo para dibujar con el cúter y ahora vamos a hacer líneas con el cúter todas estas partes que ya hemos dibujado en todo el cuerpo vamos a dibujar toda la armadura no se olviden de repasar la cabeza hay que darle forma hay que darle la forma del pelo, la cabeza de la figura y ahora vamos a pintar de color piel todas las partes que son la piel como la cara el cabello también en este caso vamos a hacerle de color dorado vamos a pintar el cabello con el cútero porque es la versión manga y por supuesto quitamos la armadura de dorado sin pasarse a los huequitos a las derechas que hicimos y ahora vamos a pintar toda la armadura sin pintar las líneas que hicimos con el corte así mismo con el casco y bien amigos ya hemos acabado con esta figura la de Géminis de saga de Géminis de versión manga el cual tiene el color de pelo amarillo díganme que les parece mover los bracitos también las patitas un poco medio que si se levantan las rodillas también tranquilamente si se puede sentar se le abre bien las piernas y también le hice su casco recuerden que es la versión del manga en la cual el saga es rubio cuando es malo se hace el pelo negro ahí está ahí hace su otra dimensión a otra dimensión algo así creo que es su explosión de galaxias y en el manga es todo dorado nada de colores más más blancos y así díganme que les pareció cuéntenme ahí en la caja de comentarios ahí está el saga de Géminis versión manga bueno eso es todo por hoy vamos a ver en un nuevo video eso es todo por el video de hoy nos veremos en un próximo video este es su canal sin sellero por excelencia gracias por ver y nos vemos pronto muy 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 pronto pronto ha salido muy grande bueno ahora si chau chau bye nos vemos